Y no puedo creer Como antes yo la veía todos los días Y todavía no la volví a ver Y ahora ella ya no me mira ningún día Y todavía no lo puedo creer Como antes yo la veía todos los días Y todavía no la volví a ver Y ahora ella ya no me mira ningún día Y todavía no, no Y te juro que esa chica no es un ama del montón Si no, no estaría acá escribiéndole una canción Es que despiadadamente se llevó mi corazón Lo hizo despacito sin pedir permiso ni perdón Otro día más que pase y yo sigo pensándote Quiero dormir temprano pero te canto hasta las 3 Solo pienso en lo nuestro pero no lo sé Porque te veo desde un lado que vos no me ves Quiero estar a su lado con la vea azulada Sin que a ninguno de los dos nos importe nada Vos solo mírame y olvidemos los problemas Que solo con verte ya me salen 20 temas Como antes yo la veía todos los días Y todavía no Y ahora ella ya no me mira ningún día Y todavía no, no Y como le digo que se quede conmigo Que ya no quiero ser su amigo Que sin ella estoy vacío Aunque no sepamos el camino Solo guíame y yo te sigo Voy a ser tu abrigo cuando tengas frío Y tapémonos los oídos para no escuchar A toda la gente de afuera que seguro nos viene a criticar Y aunque ya todos sabemos que un te amo no es amar Te habrás dado cuenta que por como canto lo que siento es real Mi única solución por ahora solo es cantar Aunque eso no va a conseguir que te pueda olvidar Imaginando todos los días que te vuelvo a encontrar Tanto tiempo sin verte que ya no doy más No, no Ya no doy más No, no Y no puedo creer Como antes yo la veía todos los días Y todavía no la volví a ver Y ahora ella ya no me mira ningún día Y todavía no lo puedo creer Como antes yo la veía todos los días Y todavía no la volví a ver Y ahora ella ya no me mira ningún día Y todavía no me volví a ver No, no No me volví a ver No, no No, no No, no No, no No, no No, no